Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa que someto a su consideración propone reformar y adicionar disposiciones de la ley sobre la celebración de tratados y la ley de inversión extranjera, a fin de que los tratados comerciales y de inversión extranjera que México suscriba y ratifique se incluyan términos de cooperación internacional y de inversión extranjera con integración industrial internacional y de inversión extranjera con integración de tecnología para que den impulso al desarrollo nacional a través del respeto al medio ambiente, a la igualdad de género y al desarrollo sostenible. La iniciativa se sustenta en que la ley sobre tratados en México no se incluye una definición sobre cooperación internacional y que en los tratados comerciales no se incorporan aspectos como el respeto a las reglas medioambientales, la equidad de género y el desarrollo sostenible de las partes que lo conforman. A ello se suma que en la ley de inversión extranjera se busca actualizar su contenido para que dicha inversión se canalice a la ciencia y tecnología, a efecto de impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que contribuyan con el desarrollo sostenible. Lo cierto es que México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio, nueve acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana y de Integración y es miembro del Tratado de la Asociación Transpacífico que proporcionó acceso preferencial a 46 países. No hay que olvidar que el presidente Miguel de la Madrid comenzó una reforma estructural cuyos elementos fueron la desregularización y privatización de las empresas públicas, así como la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior. En 1996 México se convirtió en miembro del pleno derecho del GAT. En 1993 se aprobó la nueva ley de inversión extranjera, que simplificó los procedimientos administrativos y eliminó las restricciones sobre inversión directa en la industria, liberación comercial y financiera impulsado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se firmó el 17 de diciembre de 1992 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993. Consta de ocho partes, más de 2.100 artículos y 22 capítulos. En 2012 el comercio trilateral ascendió a 1.056 mil millones de dólares, cifra récord, experimentando un crecimiento del 265% desde su entrada en vigor. El Acuerdo de la Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como el Acuerdo Global, firmado en 1997 y en vigor desde el 2000, es la piedra angular del marco jurídico en el que se han desarrollado las relaciones entre la Unión Europea y México. El Acuerdo Global entre la Unión Europea y México es más que un acuerdo de libre comercio, mientras se podría decir que la columna vertebral de la relación es la parte económica, también es muy significativo para fomentar el diálogo político y la cooperación. Sin duda, el Acuerdo Global organiza la relación desde una perspectiva horizontal y en tres áreas temáticas principales, diálogo político, asociación económica y cooperación. De ahí que la diferencia entre el Telecán y el Acuerdo Global es que se incluyen aspectos de género, medio ambiente y desarrollo sustentable. Por ello, recordamos que en México el 99.8% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas y se distribuyen de la siguiente manera. 47.1% en servicios, 26% en el comercio, 18% en la industria manufacturera y el resto de las actividades representan el 8.9%. Y que pese a que los tratados han impulsado las exportaciones de México, se encuentran documentados en diversas investigaciones y análisis que las pymes cierran por falta de apoyo y de una política industrial que fomente el desarrollo de industrias de soporte y genera empleos. Así como el fortalecimiento del mercado interno y el ingreso de la población. Por ello, compañeras y compañeros diputados, es importante las reformas y adiciones que se plantean a las diversas disposiciones a la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley de Inversión Extranjera, a efecto de que los tratados comerciales y de inversión extranjera que el Estado mexicano suscriba y ratifique, se incluyan términos de cooperación internacional y de inversión extranjera, con integración industrial y de transferencia de tecnología para que den impulso al desarrollo nacional a través del respeto al medio ambiente, la igualdad de género y al desarrollo sostenible. Muchas gracias.